Trabajadora de Mapa Guaral se encontraba en las afueras del Jurado Nacional de Elecciones C de Guaral arengando al candidato a la Alcaldía de Guaral, el señor Juan Álvarez Andrade. Esto no tendría nada de malo, siempre y cuando la mencionada trabajadora lo hiciera en horarios no laborables. Sin embargo, estos se realizaron en horas de la mañana, en las cuales ella debería estar cumpliendo su labor en la empresa de agua potable. Su reacción, sin duda alguna, genera muchas suspicacias. ¿Por qué se esconde? Juanelo sí cumple. ¿Por qué se esconde, señora? Se habría estado trabajando usted así en el mapa guaral, no debería estar aquí. Está muy curiosa de repente. Sí, pero se está vendiendo un sueldo para que pueda trabajar. Claro, así se gana el sueldo usted en la ciudad. A ver, dígame, ¿qué puede decir? No se corra, no se corra, venga por acá, vamos a conversar. Como ustedes pueden ver, evitó en todo momento declarar a la Cámara. No sabemos si es porque se sintió descubierta o cuál fue el motivo de su negación. Lo cierto es que si vamos a apoyar a un candidato, que no sea en horarios en los cuales debemos estar cumpliendo nuestras funciones laborales. ¿Por qué se esconde? Juanelo sí cumple. ¿Por qué se esconde, señora? Se habría estado trabajando usted así en el mapa guaral, no debería estar aquí. Está muy curiosa de repente. Sí, pero se le está vendiendo un sueldo para que pueda trabajar. Claro, así se gana el sueldo usted en la ciudad. A ver, dígame, ¿qué puede decir? No se corra, no se corra, venga por acá, vamos a conversar. ¿Ah? Se no puede mirar. ¿Pese a no haber de trabajo? Se no puede mirar de trabajo, debería estar ahorita trabajando. Estoy con licencia, estoy con licencia. A ver, ¿podría enseñar licencia? Está como el uniforme también. ¿Me podría enseñar licencia? Ay, qué pesado que somos. Disculpen, no desea hablar la señora. Sí, claro. Y hace falta de respeto. Cuando la persona no desea hablar, no puede obligarme. No puede obligarme. No puede obligarme. ¿Qué puede decir usted? No. La señora está bien. Está faltando de respeto. Ay, mucho cuidado. Párate ahí y punto. Que digan que se cansen de tomar, señora, por favor. De ahí que esparen que se cansen de tomarse y listo.